... En la legislatura porteña se presentó un proyecto para declarar el día 22 de abril como el día del recolector de residuos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del sindicato de camioneros. Sí, efectivamente presentamos un proyecto de ley para que el 22 de marzo sea el día de los recolectores, del trabajador de recolección de residuos, en homenaje a la dignidad y al amor a la vida que Maximiliano Acuña ha tenido, porque a pesar de que tuvo un accidente tremendo, que le sacó las dos piernas de una persona que iba alcoholizada manejando 130 kilómetros por hora, que afortunadamente está cumpliendo condena en prisión, pero bueno, Maxi estuvo 3 días internado con mucha pérdida de sangre, con muchas transfusiones, paros cardíacos, con un pronóstico que era muy negativo y a los 3 días se levantó y realmente está mostrando un interés y una dignidad enorme. Es un muchacho que siempre hizo trabajos duros, que hace 5 años trabajaba como recolector, que siempre fue una persona de mucho coraje, muy trabajador y la verdad que en su persona nosotros queremos simbolizar el durísimo trabajo que hacen los trabajadores de recolección que muchas veces no son reconocidos por la sociedad, el trabajo durísimo y a lo que se pone muchas veces y que por eso afortunadamente están siendo defendidos y jerarquizados al menos en lo salarial por el gremio de Pablo. Pero la verdad que en Maxi nosotros vemos que están un poco concentrados los valores y el espíritu, digamos, de los trabajadores de recolección. Esta es una actividad, como decimos nosotros, que mientras la ciudad se divierte de noche o descansa de noche, los compañeros bajo la lluvia, el frío, el calor, hacen toda su actividad para que el otro día la ciudad manejara limpia, ¿no? No solamente a través del convenio colectivo se jerarquizó esta actividad, ya no son más basureros, sino son recolectores de residuos, y eso se dio a través de muchísimos años de pelea, de lucha, del gremio, de los trabajadores y bueno, lamentablemente a través de un accidente que sufrió el compañero, toda esa lucha se eligió a la fecha del accidente del 22 de marzo para que el compañero Gustavo vera presentar este proyecto. Si bien vemos a los políticos que en plena campaña los ve que alzan, besan bebé o abrazan a un jubilado, después se olvida. El compañero Gustavo, ni bien el gremio presentó esa iniciativa, presentó un proyecto, ojalá que los legisladores tengan la sensibilidad de poder votarla a favor. Y bueno, no sé si lo han dicho los compañeros antes o Maxi, hace un ratito recibió la llamada, nada más y nada menos que el Papa Francisco, dándole fuerza, y seguramente en los próximos meses una delegación de recolectores de residuos con Maxi a la cabeza va a ser recibida por el Papa. Creo que una doble satisfacción la presentación del proyecto, que creo que no va a haber problemas o dudas para votarlo, y el llamado del Papa al compañero para darle fuerza. El acto continuó con una placa que le entregaron a Maxi Miliano, y luego afuera con los afiliados del gremio. Sí, 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 no solamente la presentación del proyecto, sino el compañero Vera le ha entregado una plaqueta en el conocimiento por su amor a la vida, por seguir peleándola, y bueno, los compañeros del gremio que siempre hay un acto de protesta, o en este caso para apoyar una iniciativa, los compañeros siempre acompañan.